Vamos a ver este video, son los mejores clips supuestamente, o clips copados de Twitch en general Venga vale, voy a dar a explorar y just chatting F pajilleros tío, en plan de tío, machácatela, tranquilo, explorar Just chatting, ¿dónde está el just... En plan tío, machácatela Just chatting, aquí Just chatting, no, ¿qué es eso, bludo? ¿Pero qué coño es eso? ¿Qué le pasa a Twitch, amigo? Ya sabíais que esto iba a saber... ¿Qué es esto? Salí de ahí, ¿eh? Jajajaja ¿Mira qué cojones? Es lo primero que ha salido Un día hice un stream diciendo que me gustaban de 6 centímetros ¿Te gustan de 6 centímetros? Mira que abuelita Yo de 6 centímetros, de 6 pulgadas Chucha, y vi que 6 centímetros, ya estaba feliz Ah, no Yo quiero llegar a Estados Unidos Yo quiero poner a los yankees diciendo Is nutty o is no nutty What the fuck? Yo quiero llegar a ese nivel Yo estoy para ese nivel Yo quiero llegar a Estados Unidos Chúpeme bien la verga Entonces, para llegar a ese nivel Tengo que tener un físico totalmente estetic Trabado, definido Puh Haciendo locuras Y lo vamos a lograr Porque la locura se está en mi cerebro Porque estoy más de la cabeza ¡Oh! No ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Está hecho una bestia! ¡Dios! ¡Estos bicis cada vez están más fuertes! ¡¡Fatiz! ¡Pasad utos en el resolution! ¡Y es lo que sí, Kevin! Y es lo que se acerca Freya también está celebrándolo Porque él es tan raro Aquí hay uno ¡Hostias, que huevos! Pero toda una nación No a muchos Pero todos son normales este huevo está raro de como una polla o sea mira si es un escroto si fuese un poco recto parece de que la van las pibas una polla pero eso por qué pasa tiene venitas disculpa tengo si tengo aquí este número tengo ganas de follar de aquí muy cariñosa me llamo pao no es no este número sí entonces te dije que no llames qué está pasando a este país llamado twitch mira que ricky y por todo porque entonces eso para poner para que no se peguen yo quiero no vas a hacer nada yo quiero yo soy parte de la cocina y aquí ahora qué pasa luego hola hola qué tal qué tal que me ha llamado la atención y vení a verte qué incómodo perfecto no pasa nada pero no quiero molestarte no 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 me molesta lo que me ha parecido raro que de repente apareciera alguien bueno porque se lo pierden qué tú lo veías yo estoy grabando ahí sí las toma ah espera que yo tengo mujer dice ah que tengo vergüenza ahora sí claro lo siento yo tengo ahí la cámara puesta lo que es ser español y poder dejar el celular ahí parado no las dos a la verga what the fuck we wey llegó un vato y me pegó no en la nariz wey wey no entendí nada las dos a ese ese de la derecha o yo me voy a tapar wey wey llegó un vato y me pegó en la nariz wey wey me salió sangre a la verga wey qué pedo wey chat wey qué pedo wey a la verga qué pedo wey y sociedad qué está pasando amigo eso porque pobre bueno cuando decís bueno deja no voy a llamar a nadie lo voy a hacer yo lo voy a hacer por mi cuenta cositas no bueno mala suerte che el loco cayó con la mejor qué lindo perro bludo mira lo que es ese animal qué onda este perro qué raro no toma no qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda bija tranquilo ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé qué haciendo! ¡Tengo que tener una foto con Rosetta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Merry Christmas! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Prefiero pasar siete días aislados como Mr. Beast, boludo. No va a explotar o nada. ¡Estamos completamente tranquilos! Pero es, es, es muy divertido. Es muy divertido. ¿Por qué es una de fondo? ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bueno! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! Hacen una banda, loco. Hacen una banda encima. No nos recuperás nunca más, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Estas listas en vivo, loco? ¡Qué animal! ¡Muy bien! ¡Toma!